¡Homero, es hora de a veinte! ¡Millén! ¡Maldito pino, hijo de...! Homero, creo que te debo algo, amigo. En cuanto me quité el filtro de sopa, empezaron a llegarme pedidos por centenares. En serio, llegan cheques como en avalancha. ¡Pin! ¿Qué te parece, Elisa? ¿Y cómo va a entrar el perro? ¡Ay, pues por la... ¡Conu! ¡Au! ¡Ay, qué bien! Creo que me... lo rompí. ¡Caracoles! Voy a necesitar inyecciones contra el tétanos. No voy a decir groserías, pero voy a destruir esta casa para perros. Papá, no es que no puedas hacerlo, pero compramos una perrera nueva. ¿De dónde sacaron dinero? Había mucho en el frasco de groserías. Y dentro de la casa del perro hay una pequeña sorpresa. Maggie. Ah, qué lindo. No, detrás de ella. ¡Ah! ¡Cerveza! ¿Cómo supieron?